¡Muy buenas! Bienvenidos al canal Pirates Army, World of Warships, hoy tenemos el Colbert Crucero Francés Tier 10 Fijaos la potencia que tiene, muchos cañones, aunque hacen poco daño evidentemente, son cañones pequeñitos y como veis en los consumibles, tiene hidroacústico y tiene turbo, le podéis meter anti-aéreo y, pero bueno, con esta, tiene aproximadamente unos 10 kilómetros de ocultación y bueno, con esa ocultación es bueno meter hidroacústico para el tema de los destructores aunque el anti-aéreo, evidentemente, tal y como están los portaaviones, derriba aviones, derriba aviones tranquilamente si tenéis un capitán preparado para ello y con el consumible vais a derribar unos cuantos aviones es, como te diría, una especie de Worcester, Atlanta, una cosita así tened en cuenta que es un barco muy débil, o sea, cualquier otro crucero, y me da igual el que sea de crucero para arriba, evidentemente, Minotaur, Worcester, que son los, digamos, más flojos por decirlo de alguna forma, todos te van a hacer daño así que cuidado con no enfrentarte a otros cruceros pero, bueno, es un barco que no, no sé yo cómo encajarlo pero bueno, vamos, este mapa viene muy bien para cosas que quería comentaros vamos a jugar como un pro venga, yo no lo soy, voy a intentarlo, pero vamos a jugar como un pro a ver voy a colocarme en posición maniobra bien tiene, con el turbo coge una velocidad media-alta y las curas se meten no son curas tampoco demasiado grandes pero bueno, algo sí que le sirven tiene una silueta así en plan moderna a ver no voy a tirarle de aquí porque estoy mal abierto voy a colocarme en posición el pro siempre se coloca en posición y veis, lleva en la parte de atrás una H del helicóptero por lo tanto, pues esto no es de la segunda guerra mundial es bastante más moderno venga, vamos a ir a colocarnos bueno, ya me están viendo marco marco y posición y pues vamos a ver qué tal se nos da pensaba que el destructor se iba a meter antes pero como se ha metido ahí más tarde pues como un pro paso a ayudarlo el pro va a hacer daño se coloca en posición y va a su rollo sabe que tiene posibilidades sabe que tiene una buena posición una posición ganadora y sabe que antes se puede te va a hacer daño y te vas a retirar el pro le da igual tus destructores aunque peligren va a su rollo como os digo ahí vamos a probar bueno, esto no lo hace en pro a ver cómo va a la hora de golpearle un barco rápido como el gente que se mueve bien bueno, pues ahí vienen aviones nosotros sin movernos no tenemos consumible antiario bueno, pues derribamos tres el pro no se preocupa de su posición sabe que tiene una posición ganadora y que no tiene que moverse para nada tiene que llegar al final con la vida entera a ser posible detrás de los acorazados para que luego cuando pierde el equipo decidirás que pierde el equipo veis recarga muy rápida ocho cañones un calibre muy pequeño eso sí y esto parece un atlanta francés ahora que estamos en rank me gustará ver este en los mapas de Grecia y el gigante dormido y algún otro mapa va a ser un troll tirando por encima de de las montañas bueno seguimos el pro solo le dispara a los destructores cuando ve que puede acabar con ellos o bien cuando no tiene otro objetivo eso sí sin moverse y cuando se lo carga otro dice claro es que yo le he forzado la posición fijaos tarda 15 segundos en llegar cualquier movimiento que haga casi el barco enemigo va a esquivar el disparo al pronto le importa el coste de de la munición puesto que tiene muchos créditos y sabe que este tipo de municiones tampoco es cara a ver si se mueve un poquito ahí va bien el prueba lo suyo va a hacer daño y aunque hay mucho enemigo en el lado contrario aquí hay dos o tres acorazados por lo tanto no va a salir a por un destructor para que le peguen una este barco tiene muy poca vida por lo tanto dos que os peguen os van a hundir así es que como el Smolene llevar cuidadito con el Smolene es posible que os confíes un poco más por el tema del humo pero recordad que un barco con avión de detección desde arriba es muy fácil darle al humo al pronto no le importa ir perdiendo porque sabe que luego va a darle la vuelta y va a hacer que que el equipo gane gracias a él evidentemente y a los demás transporte enemigos ya he visto que tira aviones he tirado cuatro aviones y fijaos el daño apenas nada y tira aviones luego os haréis quince mil de daño con otros barcos o en otras circunstancias y habréis tirado también tres o cuatro aviones cuatro aviones con dos mil seiscientos de daño aéreo eso vamos son aviones lameados como le gusta al pro lamear y quitarle puntos barcos y aviones a los demás bueno el pro también tira el humo porque sabe que es tan bueno que te va a dar está ahí vamos a verlo casi casi le doy si bueno si le da pero tampoco le echo mucho bueno pues una vez movido nos volvemos a nuestra posición eso si nos pega nos va nos va a hacer trizas pero bueno pero el pro sabe que no le va a hacer daño porque como le va a hacer overpen pues no le va a hacer daño en condiciones normales eso hubiera podido ser una ciudadela y una ciudadela es la mitad del barco bueno si es solo una ciudadela ¿no? vamos a a machacar un poco al Kremlin y ya limpiamos esta zona probablemente el portaviones enemigo debería haber venido más a la posición en la que estoy entre otras cosas por los destructores pero también es cierto que él no me va a ver hasta que esté encima mía hasta que yo ya le esté dando con los antiaéreos por lo tanto va a perder unos cuantos aviones antes de de poder hacerme excesivo daño pero si os pega os va a hacer mucho daño el portaviones este barco probablemente acabéis viéndolo con un portaaviones en división con un destructor que le eche un hito con un Desmoins un Minotaur un Warcester en plan división troll el pro ya sabéis que siempre confía en sí mismo por lo tanto no pasa nada aquí sin moverse del sitio tenemos posición como he dicho antes ganadora por lo tanto pues ya está y si os doy cuenta el pro siempre hace descolta del portaaviones porque cuanto maturéis más daño va a hacer y luego es pues yo me hago 300.000 de daño y los demás no hacen nada ¿no? es es un poquito así como veis el pro también manda siempre a ver si le puedo dar a los acorazados que vienen por C y el Jan Bart se dirige hacia el destructor cuando esa la verdad es que debería ser mi misión el pro siempre ordena a los demás que hagan lo que debe hacer él venga vamos a pegarle ahí aunque nos vea si ahí nos ve pero metemos le damos para adelante nos va a cubrir enseguida la montaña a ver si salía el portavien no perdón el portavien no el destructor de sumo podría darle un poco para atrás y pegarle pero no creo que salga la verdad la verdad es que ese skin espacial del república está chulo ese es el del Zaya el del Zao a mi son los que más me gustan vamos a machacar este saque un poquito o casi la mitad de la batalla de 130.000 el pro hubiera hundido alguno más que hace el república disparado madre mía le van a pegar una como coja el jambar y empieza a meter la recarga que tiene verás vale hemos metido otro incendio creo que antes se ha reparado uno como veis el pro mantiene su posición ya vamos ganando la batalla la posición para este barco la verdad es que es es como una lanta gigante aunque solo sea por desesperación al enemigo lo 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 amargas ¿veis? el pro siempre tiene montañas que lo cubren por un lado por otro no se mueve de su sitio no lo necesita vamos a usar el ape a ver que hace bueno pues tampoco para tanto tener en cuenta que es un tier 8 fijaos como gira las torretas es un troll este barco es un troll es muy troll ahora como te te pillen solo no tienes absolutamente nada que hacer contra casi nadie otra cosa que también hace el pro es siempre tirarse a por sobre todo cuando la batalla la tira ganada se mueve y empuja y se tira sobre todo por los barcos con menos posibilidades a los tier más bajos o a los que están en apuros por ejemplo como este giper y bueno pues 6 minutos 900 puntos los acorazados lo han hecho bastante bien pero da igual la batalla la gana el pro siempre y siempre queda arriba aunque no el primero el segundo el tercero sin espotear solo dedicándose a pegarle a los que los demás ven sin irse a por los destructores aunque sea su cometido sin ir a dar cobertura a la aérea aunque sea su cometido da igual y acaba con la vida entera casi la vida entera empujando eso si al final el pro siempre se mueve bueno pues este es el troll Colbert o el Colbert troll espero que os haya gustado dejo las capturas hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!